Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad, Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más de Barómetro, llegando al programa número 49, en esta octava temporada de la Televisión Regional de Magallanes, octava temporada acá en Pingüino Multimedia, el programa en el cual, por lo menos, nos juntamos una vez a la semana a conversar 60 minutos y dialogar transversalmente con quienes hacen la noticia en nuestra bella región de Magallanes, que por estos días no la sigue pasando muy bien. Y hoy día tenemos una gran invitada, la máxima autoridad de la región, la Intendenta Jennifer Rojas. ¿Cómo está Jennifer? Bienvenida al Barómetro. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Muy bien, gracias. Dentro de tanto trabajo producto de la pandemia que nos tiene a todos, la verdad, bastante cansados. Sí, agotados, cansados, molestos algunos. Yo diría que esta pandemia ha afectado a todos transversalmente y si bien los problemas al interior de la casa, uno no nos puede saber, también hay problemas al interior de la casa porque en el sector de educación los niños han tenido clase online por 10 meses, no la está pasando bien los adultos mayores que no pueden ver a sus parientes, no la está pasando bien el comercio de la región de Magallanes. Pero, ¿por qué no podemos salir de esta tan prolongada cuarentena Intendenta? ¿Qué dicen a nivel nacional respecto de lo que está pasando en Magallanes? Porque lamentablemente todavía no tenemos ese punto que nos permite confluir todos los factores necesarios para poder salir y pensar en esta reabertura gradual y responsable. La idea es poder salir o avanzar un paso a fase 2 y en el menor tiempo posible a fase 3. Y las condiciones hoy día que tenemos tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales y ya vemos en Puerto Williams, lamentablemente no nos permiten dar ese paso, sin embargo, sentimos que nos falta muy poquito y que necesitamos, aunque ya suena reiterativo, yo sé que las personas están cansadas y están aburridas porque nos pasa a todos. No podemos olvidar que independiente de que uno tenga un cargo público, uno también es magallánica, en mi caso mujer, madre, y también tengo padres a los que no veo para nada seguido y también hemos tenido que convivir con este virus, con todo lo que significa reacomodar los estilos de vida con las clases de los niños. La verdad es completamente entendible el malestar, el cansancio de las personas porque todos lo sentimos y lo llevamos en nuestros hombros quienes hoy día estábamos tratando de hacer lo mejor posible para poder revertir esta situación. Pero sin embargo, tenemos que avanzar lo suficiente para no pensar en retroceder como ha sucedido en otras regiones o en otros países también del mundo que han sido afectados por segundas, incluso hasta terceras olas. Nosotros vamos avanzando lento, pero yo siento que de forma muy segura. Bueno, Intendenta, desde Salud se han reunido con usted, ¿qué le han dicho al respecto? ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, la trazabilidad? ¿Sigue siendo la peor región en trazabilidad? ¿Sigue teniendo una alta tasa de contagios? Punta Arena sigue teniendo una positividad altísima. Hay índices que, tal como usted lo dice, no se impiden salir de la cuarentena que ya nos lleva confinados por más de 100 días acá en la ciudad de Punta Arena y en general casi por 100 días a prácticamente toda la región de Magallanes. Pero, ¿cómo se puede mejorar esos ítems en los cuales hoy día, porque hoy día muchos esperaban, precisamente hoy jueves, que se anunciara que Magallanes podía avanzar o que podía avanzar quizás a Punta Arenas o Natales, porque Puerto Williams incluso se ha empeorado en los últimos días. Pero, ¿cómo podemos lograr mejorar esas cifras? Bueno, son varios factores los que nos pueden ayudar y por eso yo siempre pido a la comunidad que nos apoye en ese último esfuerzo. Ya mencionaste un factor relevante que es la trazabilidad. Si bien hemos subido, tenemos una trazabilidad muy, muy baja a nivel regional y eso es producto de que las personas no entregan la cantidad real de contactos estrechos. Y debido también al gran porcentaje de pacientes asintomáticos que tenemos, es decir, personas que no tienen síntomas, que no saben que tienen el virus y que pueden haber compartido en una reunión social con un positivo, no son declarados como contactos estrechos, por tanto nosotros no podemos aislarlos como corresponde y evitar que se difumine el virus. Por otra parte también, la comunidad está como bien reticente a las búsquedas activas de casos, las famosas VAC que todos han visto en estos motos con que se han desplazado por distintos puntos de la ciudad, principalmente los días de semana en el sector céntrico, en la misma plaza de armas, donde alrededor del 70% de las personas que viven en lugares donde hay contagios activos se desplazan y esto el fin de semana se replica en zona franca. Entonces hemos tratado de estar en todos los lugares, en los sectores residenciales, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles y poder aislar sobre todo a los pacientes asintomáticos, es decir, aquellos que están contagiando sin saberlo. Esos son algunos de los factores en los que la comunidad nos puede apoyar y que estamos aún muy, muy bajos. Y lo otro, el día de hoy también tuvimos una actividad fomentando la consulta precoz, porque solo el 53% de los magallánicos que han sido COVID positivos y que han presentado síntomas, consultan antes de las 24 horas desde que presentan los síntomas. Puede que esa persona esté contagiando de mucho antes, entonces si esperamos 48, 72 horas e incluso más, sin saber, pensando que tenemos un resfrío o que tenemos una alergia, podemos estar contagiando a las personas sin saberlo y de esa forma se va difuminando el virus y no podemos atacarlo como necesitamos, que es testeando, aislando. Por supuesto, trazando. Es la estrategia TTA que es la que ha tenido mejor resultado. Entonces, en eso es lo que necesitamos el apoyo de la comunidad hoy día, en poder sincerar los contactos estrechos, en saber que si se hacen una búsqueda activa, si participan de estos operativos, no van a tener que guardar cuarentena y además que independiente de que encontremos más casos positivos, eso no significa que no vamos a levantar la cuarentena. Acá hoy día se está evaluando una tendencia donde confluyen múltiples factores. No va a ser solamente la positividad, todo lo contrario. Si nosotros logramos llegar a la mayor cantidad de pacientes asintomáticos y vamos viendo cómo seguimos con una capacidad hospitalaria bastante baja, afortunadamente, el día de hoy, podemos pensar en avanzar en ciertos pasos. Así también cómo aumentar la cantidad de búsquedas activas, que eso también es un excelente indicador para ver cuántos pacientes ingresan por sintomatología, cuántos hemos aumentado la búsqueda activa y así es como vamos evaluando semanalmente y diariamente, la verdad, hay que ser súper sinceros nosotros cómo nos estamos comportando y la otra aclaración que es por comuna, no va a ser a nivel regional. Claro, pero la pandemia ha dejado un sabor amargo, especialmente acá en Magallanes, porque por lejos, por lejos, hemos sido la región más afectada. Pero la pandemia también ha denudado un cierto centralismo, un excesivo centralismo, porque las condiciones han sido diferentes y las exigencias que se han puesto han sido diferentes. Le pongo el caso de hoy día, cuando varias comunas, o sea, prácticamente toda la región metropolitana, está en fase 2, se les permite, por ejemplo, a los restaurantes abrir, ¿ya? Y cuando Magallanes llegó incluso a estar en fase 3, meses como mayo, junio o junio, julio, por ejemplo, no se permitió a los restaurantes abrir. Entonces, esa manga ancha que ha habido un poco para otras regiones del país, ¿por qué no se ha tenido con Magallanes? Se ha sido un poco empático quizás con nuestra región, con la exigencia, porque hoy día vimos desesperados, por ejemplo, a la gente de la gastronomía regional, a la gente del turismo, todos la están pasando mal, todos la estamos pasando mal. Pensemos primero que todo que la estrategia paso a paso se creó después del 19 de julio. Nosotros partimos al tiempo después con esta alza de contagios. Y si bien es cierto que Magallanes tiene, y lo planteamos cada vez que enviamos también nuestros reportes desde el nivel regional, o sea, existe una creencia completamente rara a la ciudadanía que nosotros solamente enviamos indicadores de utilización de camas, de positividad. Nosotros ponemos todas las cartas sobre la mesa, en conjunto con el Seremia de Salud, la Seremia de Economía, por nombrar algunos de cómo también está incidiendo en lo social y en lo económico. Y no creo que pase por un tema de empatía. En este caso, por ejemplo, si bien es cierto, hoy día se está pensando, está viendo el tema de fase 2, puedan abrir en terrazas, cosa que acá es completamente improbable. También vimos cómo inicialmente los restaurantes podían abrir los recintos en fase 4. Y debido también al levantamiento que hicimos nosotros desde la zona sur, en especial de Magallanes, eso se cambió a fase 3. Hoy día en fase 3 pueden abrir los restaurantes, obviamente respetando el aforo y el distanciamiento. Yo creo que esta pandemia ha sido tan dinámica que nos ha llevado a todos a planear e ir reinventando estrategias que sean realmente efectivas para la comunidad, entendiendo además que, por ejemplo, algunas actividades que se realizan al aire libre no van a ser un foco de contagio, y entendiendo también la realidad magallánica. En ese sentido, puedo decir que no creo que sean poco empáticos, hoy día está primando una situación que es compleja, que es la sanitaria, pero nosotros a nivel regional también hemos tenido la facultad de tomar ciertas decisiones. No olvidemos que nuestra región y Aistén somos las únicas de Chile que solicitamos PCR a todas las personas que ingresen a nuestra región para proteger a nuestra ciudadanía. No olvidemos, la verdad, por ejemplo, que este día lunes somos la única región del país que permitió en fase 1 la apertura de los cementerios. ¿Y por qué? Porque en Magallanes es muy sentida la necesidad de la población de poder ir a ver a las personas que ya partieron, y sobre todo las que ya partieron por COVID, entendiendo que ya llevamos, lamentablemente, 213 familias magallánicas que han perdido un ser querido producto del COVID-19. Entonces, sí se pueden tomar medidas regionales que no revistan mayor riesgo, como por ejemplo la que recién mencioné de la apertura de los cementerios, porque era algo muy sentido por la comunidad. Y dentro de esas medidas regionales, Intendenta, usted lo ha conversado con el sector salud, lo que ocurrió hoy día en la mañana, ese funeral a la cuarentena que hace prácticamente el sector de la gastronomía y el turismo regional. ¿A ustedes les puede afectar también, porque obviamente ustedes también son magallánicos, ustedes han vivido toda la vida acá, y saben el esfuerzo que hace el sector del turismo y el esfuerzo que hace la gastronomía? ¿No existiría ninguna posibilidad de tener alguna apertura hacia esos sectores en las próximas semanas? Mientras no avancemos de fase, lamentablemente no podemos, porque tampoco podemos permitir que se abran los restaurantes donde las condiciones que están en fase 3 es que las personas pueden permanecer dos horas en un recinto cerrado y obviamente si uno está comiendo va a estar sin mascarilla. Entonces aquí tenemos que pensar que la situación epidemiológica actual no nos permite esta apertura tan repentina, porque todavía estamos con una tasa muy alta de contagio, y eso significa arriesgar, por supuesto, a los dueños, a los trabajadores y a la ciudadanía que se desplace hacia estos lugares. Yo entiendo perfectamente cómo ha sido golpeado el sector de turismo. Además, no podemos dejar de mencionar que son el 10% del Producto Interno Bruto de nuestra región. El turismo nos caracteriza, y en Puerto Natales, que está muy afectado también, llega a ser hasta el 50%. Nosotros lo entendemos, pero también tenemos que tomar y seguir con este plan paso a paso que a nivel sudamericano ha sido el más exitoso para poder pensar que en el momento de que salgamos no vamos a retroceder como sucedía en otras partes. Entonces, es ahí donde está el llamado a el último esfuerzo, el último esfuerzo conjunto, porque sinceramente sé que lo están pasando pésimo, sé que no pueden abrir y sé que el delivery no es lo mismo que una atención presencial. Sin embargo, también hemos trabajado fuertemente en levantar herramientas regionales, aparte de todos los recursos que han llegado del nivel central, para poder ayudar en cierta medida a que ellos puedan levantarse. Hemos levantado proyectos cercos de que permiten pagar cuotas de créditos atrasados, pagar sueldos, boletas de consumo, arriendos, etcétera, que sabemos que nunca los recursos van a ser suficientes. Sin embargo, hemos puesto todo el máximo esfuerzo para poder apoyar a este sector que está súper golpeado. Intendenta, el Ceremio Suprocante de Salud de Eduardo Castillo nos decía hace pocas horas, incluso, que el sector de salud está pidiendo atrasar la entrada en vigencia del toque de queda, que todos los días, de lunes a domingo, entra en vigencia en la región de Magallanes a partir de las 20 horas. La razón que aducía el Ceremio Suprocante de Salud es porque se producen muchas aglomeraciones en centros comerciales y ahora en diciembre más aún se pueden producir muchas aglomeraciones y eso les favorecería incluso que algunos locales comerciales de primera necesidad atendieran hasta un poco más tarde para que no se produjeran esas aglomeraciones que pueden ser foco de contagio. ¿Por qué no se ha concretado eso, Intendenta? Porque tenemos el lado B también de ese levantamiento de toque de queda y por eso estamos tratando de llegar a algunos indicadores que nos apoyen en esa moción que tiene que ver con que más del 90% de las personas que trazamos nos señalan que se contagiaron, primero que todo, intramuros. Es decir, en un hogar, en una casa, en la casa de un amigo, de un familiar, en un contexto de reunión social y más de ese 90% nos señala que es después de las 20 horas. Ese es el tema. Si no podemos hoy día, ¿por qué no vemos en Punta Arena? Natales ha bajado considerablemente, pero aún no es suficiente. Hemos aumentado mucho la búsqueda activa, pero todavía no es suficiente porque por tasa habitante el nivel de contagio es demasiado alto. Pero acá en Punta Arena no hemos mantenido una meseta que si bien cuando yo ingresé teníamos un nivel de positividad alrededor de un, llegamos a un 47%, con casi 2.000 casos activos, no recuerdo el número exacto porque ya ha pasado un tiempo de eso. Hoy día estamos en un, aproximadamente en última semana, un 12% y así se ha mantenido Punta Arena, pero ha sido una meseta. De ahí no pasamos. ¿Y por qué no pasamos de ahí? Porque no podemos avanzar en el aislamiento de las personas, porque no declaran su contacto de estrecho y porque siguen existiendo estas reuniones sociales que lamentablemente nosotros no podemos controlar. No tenemos atribuciones para meternos a los domicilios ni tampoco tenemos atribuciones para meternos en la cabeza y en la conciencia de las personas para que entiendan que este esfuerzo tiene que ser en conjunto. Nosotros podemos solicitar todos los recursos posibles. Tenemos recursos en la región para poder hoy día aumentar el nivel de testeo. Tenemos recursos para seguir arrendando vehículos, por ejemplo, de estos carros que se están moviendo y llegar a más poblaciones. Pero lamentablemente las personas no nos están apoyando. Y es ahí donde, insisto, necesitamos el último esfuerzo porque acá no basta con un trabajo sectorial. Acá es un trabajo conjunto con toda la comunidad y ahí aprovecho de agradecer a los dirigentes sociales que han estado trabajando con nosotros incentivando a los vecinos que participen de la búsqueda activa, señalándoles que no van a quedar en cuarentena, señalándoles también que no va a ser el único indicador que van a medir para sacarnos de cuarentena, pero aún no ha sido suficiente. Intendenta, durante la semana hubo tiendas comerciales del sector céntrico puntarenas que definitivamente ya perdieron la paciencia y levantaron las cortinas y están atendiendo porque ellos pueden aducir también que son locales de primera necesidad. Hoy día hay muchas formas de engañar y un poco hacer la trampa y volver a abrir los locales comerciales. Es porque la gente un poco está desesperada. ¿Ustedes lo notan eso? ¿Notan que el comercio definitivamente ya comienza a reabrir y que no hay ninguna forma de incluso de pararlo? Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar mañana si el sector gastronómico sale con sus mesas a las calles? Definitivamente se les va a acusar un parte, se les va a tomar detenido, se va a detener quizás a la persona que vaya a consumir ese local. ¿Qué va a pasar, Intendenta? Sinceramente prefiero y espero que eso no suceda, que seamos responsables porque nos falta muy poco para que ellos puedan abrir sus locales y podamos avanzar en otra fase porque de lo contrario, lo único que vamos a fomentar son focos de contagio. Y en esos recintos que son cerrados, donde no se dan las condiciones de ventilación constante, donde, insisto, van a pasar las personas más de dos horas sin mascarilla, no vamos a saber si hay una persona contagiada y vamos a poner en riesgo tanto a los clientes como a los trabajadores y a los propios dueños del restaurante. Si bien el comercio, todos se dan cuenta, si acá no nos podemos tapar los bujos, la mayoría del comercio está abierto, pero, si bien han hecho ampliación de giro, nosotros hemos verificado que cuenten con los productos esenciales, porque tampoco queremos perjudicar a los más pequeños y nos hemos enfocado principalmente en educación, en medidas de protección personal, en el distanciamiento, el uso adecuado de mascarilla, y en ese sentido ellos han trabajado, igual que el turismo, ya desde bastantes meses preparando los protocolos para el momento de la apertura. Entonces, acá hemos tratado de ser lo más conciliadores posible entendiendo la necesidad que tienen las personas. Porque acá, lo he dicho, acá no están dos bandos, acá somos todos una misma comunidad, independiente del cargo que esté ante cualquier persona, somos todos magallánicos, y a todos nos ha afectado de una u otra forma esta pandemia. Intendenta, la decisión de reabrir el Parque Nacional Torre del Paine, ¿es la acertada? ¿Qué se ganaba con reabrir el parque si la pandemia aún no está controlada en el país? E incluso hoy día, con el tema de que retrocede en muchas comunas, el abanico de posibles turistas se restringe notoriamente. O sea, ¿quién va a poder ingresar hoy día al Paine? Tienen que ser personas que vengan de fase 3 y quienes están en fase 3 en Chile son muy pocas comunas. Hoy día, lamentablemente, sí son pocas comunas, pero en el minuto que se pensó la reabrir el Parque Nacional Torre del Paine, primero fue todo pensando en reactivar un poco la economía, entendiendo que una temporada normal de turismo son alrededor de, por lo menos, 2.000 empleos los que generan. Por tanto, también pensamos en que el 80% de esos trabajadores son de Puerto Natal y también llegamos a ciertos acuerdos con estos gremios para que toda la contratación fuera mano de obra local y fue una forma de también pensar en reactivar a alguna de las personas que hoy día en Puerto Natal e incluso acá en Punta Arena lo están pasando pésimo, los guías, el transporte, los garzones, los pileteros, los bartenders, todos la verdad y queríamos también buscar la forma de reactivar esa parte también atendiendo la necesidad que nos planteaba el alcalde de la comuna de Torres del Paine que por qué teníamos que discriminarlo a él que era una comuna más pequeña y es completamente atendible si el plan paso a paso permite que vayan cualquier persona de fase 3 o superior y acá en la región hoy día tenemos seis comunas que están en fase 3. Por tanto, esas seis comunas también se pueden desplazar a Torres del Paine y da lo mismo la cantidad de habitantes acá tampoco podemos discriminar porque la comuna de Timauquel tiene menos habitantes que Punta Arena claramente nosotros somos mayoritariamente la población de la región pero no podemos discriminar a las personas de Timauquel de Río Verde de Laguna Blanca por ejemplo que puedan ir al Parque Nacional Primavera. Intendente, usted cuando asumió en septiembre pasado estábamos en una situación catastrófica que usted misma lo decía hace pocos minutos llegamos a tener casi 2.000 casos activos hoy día ha disminuido mucho usted se siente satisfecha con su labor en medio de esta pandemia en una región donde a todos obviamente y a todo el mundo lo pidió desprevenido y económicamente nos está azotando fuertemente y también en lo social Yo soy súper autocrítica yo pretendía llegar a las cifras que nos permitan salir mucho antes pero lamentablemente hay factores que no han confluido y que nos han llevado a este retraso sin embargo tengo la tranquilidad y espero no equivocarme de acuerdo a la experiencia que me ha dado esta pandemia y también con las personas que nos asesoran si uno tampoco es experto en epidemiología pero hemos aprendido bastante muchos de nosotros en que esta reapertura va a ser real y que vamos a poder avanzar en pasos y no retroceder y vamos a tomar todos los resguardos a nivel regional para que así sea nosotros en este minuto no está por ningún motivo pensado por ejemplo restringir la PCR para las personas que ingresan a nuestra región nosotros vamos a seguir protegiendo a los habitantes de la región de Magallanes independiente que el que ingrese sea un servicio social un residente que viene a otra parte incluso un turista todas las personas van a tener que venir con ese PCR tal cual como se está haciendo en la apertura de fronteras internacionales intendente vamos a hacer un breve alto en barómetro volvemos para que en el segundo bloque también sigamos hablando y conversando de todos los temas que nos interesan a nosotros los habitantes de la región de Magallanes Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Barmont La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Barmont La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Regresamos al segundo bloque de Barómetro Estamos conversando con la intendenta de la región de Magallanes Jennifer Rojas Intendenta De concretarse De concretarse la llegada a nuestro país de la anhelada vacuna ¿Hay ya algún plan estratégico de cómo se va a operar la vacuna en la región de Magallanes? ¿Cuántas vacunas podrían llegar a la región? ¿Se está pensando ya de cómo podría ocurrir eso en 2021? Sobre cifras exactas en la región aún no tengo esa información sin embargo sí señalar que hemos sido bastante previsores como país en el sentido de poder asegurar la llegada de la vacuna en nuestro país se pretende partir con alrededor de 5 millones de chilenos que son los más vulnerables de la población de riesgo y esperemos dentro del primer trimestre del 2021 empezar a aplicar esta vacuna hoy día están evaluando toda la parte sanitaria desde los distintos laboratorios que son laboratorios bastante serios luego tiene que ser aprobado por el Instituto de Salud Pública y ahí partimos ya con la etapa de vacunación y por supuesto que vamos a pedir que Magallanes también sea considerado como prioridad debido al comportamiento que hemos estado teniendo a bueno y a todos los factores que ustedes conocen tanto de riesgo como sucede el contagio que nosotros en cierta medida podemos decir que vamos un poquito más avanzados no nos olvidemos que fuimos vistos también como ejemplo a nivel nacional del comportamiento de la pandemia y de una cuarentena a otra casi fueron seis veces más los casos y no quiero no quiero pecar de de como que se llama de o dármelas de científica pero eso es lo que vamos viendo mediante vamos estudiando y lo que está pasando en las otras regiones es lo que pasó en Magallanes ya hace un par de meses entonces espero que estemos en lo correcto y que nosotros no tengamos que venir con una tercera ola y que en ese tiempo ya tengamos las vacunas acá en esta región y por supuesto que vamos a jugar y apostar todo porque así sea claro si le preguntaba exclusivamente intendenta por lo mismo que señala usted porque creo yo creo yo personalmente esta es una opinión mía que debiera haber cierto tratamiento especial hace dos meses venían los canales nacionales todos los ojos del país estaban puestos en Magallanes porque incluso se llegó a hablar intendente de una segunda cepa de una cepa distinta que nos estaba afectando a los magallánicos que nos afectaba de una forma diferente que las condiciones climáticas entonces hay una serie de factores que debieran incidir en que deberá haber un tratamiento especial para la región que ha sido más afectada porque supongo intendenta cuando usted conversa con el otro intendente o con el mismo presidente o con la alta autoridad de salud tiene que haber una preocupación especial sobre Magallanes bueno lo vemos reflejado en los puntos COVID que existen semanalmente siempre nos nombra y eso porque hay una preocupación y también hay una proactividad desde la región desde las distintas carteras por mostrar lo que está sucediendo en nuestra región y yo por eso digo no quiero pecar de soberbia pero siento que estoy completamente de acuerdo y no quiero ser responsable por lo que digo contigo nosotros quizás podemos ir un paso más avanzado y también ya se estudió esta mutación que finalmente fue un pequeño cambio de genoma que se ha dado en otras regiones no somos la única región lo que pasa es que acá salto primero porque afortunadamente tenemos unos excelentes científicos investigadores en nuestra región entonces también eso da pie para que podamos ir viendo otros parámetros que podrían marcar la diferencia hasta el minuto nada se ha comprobado 100% como por ejemplo no sé si recuerda hace un tiempo atrás que dijeron que nuestros laboratorios pueden estar incluso contaminados dentro de la incidencia de casos y por supuesto nosotros el laboratorio se puso a disposición y se dieron cuenta que todos los protocolos se estaban cumpliendo entonces también existe especial preocupación por esta alza con sostenida que tuvimos de casos y que afortunadamente hoy día nos han llevado a estar un poco más tranquilos pero una meseta que no logramos bajar Intendenta estamos agobiados estamos cansados queremos salir luego de esto pero también tenemos que pensar en lo que se viene y lo que se viene en materia social en materia de salud también porque con esto van a venir una infinidad de enfermedades asociadas al coronavirus depresión obesidad la diabetes que se incrementa en algunas personas la hipertensión y además el trasfondo social y económico de la región estamos preparados Intendenta para afrontar lo que se nos viene en un 2021 o 2022 estamos trabajando activamente porque así sea de hecho ya existen psicólogos que están atendiendo a través de los center desde salud para abordar un tema que es muy relevante que tiene que ver con la salud mental de las personas y seguimos buscando iniciativas para promover sobre todo hacernos cargo de la salud mental que ha estado tan afectada yo creo que no hay ninguna persona que no se vea afectada hoy día psicológicamente producto de la de la pandemia y este tremendo cambio de vida que tuvimos que vivir todos sin embargo nosotros también nos estamos preparando ya bueno ya sabido que vamos a tener un aumento alrededor de un 4,5% en el presupuesto regional y además nosotros nos estamos preparando con la reactivación económica tanto con fondos que estamos levantando a nivel regional por ejemplo Cercoteca ha levantado más de 9 mil millones a nivel regional que se van a estar distribuyendo a lo largo del año por supuesto ya tenemos más de 1.000 casi 1.400 beneficiarios también además de los fondos sectoriales que tienen con Corfo hemos hecho lo mismo esperamos llegar este mes a 112 beneficiarios y así también estamos trabajando con las obras emblemáticas tenemos más de 102 iniciativas proyectos de obras públicas que esperemos que durante el primer semestre del 2021 al menos el 60% de estas obras se pueda reactivar y eso va a generar aproximadamente estas 102 obras una mano de obra de 1.600 personas 1.600 empleos más que es algo en lo que también estamos enfocados de poder recuperar a mediano plazo hemos también obtenido varios beneficios al igual que todas las regiones en materia de ley de protección del empleo subsidio para contratar y para las personas que regresan que estaban suspendidas más de 1.200 beneficiarios no, más de 1.300 beneficiarios a la fiesta vamos a seguir con el apoyo social para quienes lo necesiten y finalmente mencioné solamente Cercote con 9.000 millones pero durante este año se han promovido recursos por más de 25.000 millones tanto del FNR y del Fondema para nuestra región y aquí quiero aprovechar de agradecer el tremendo apoyo que ha sido el Consejo Regional con estas iniciativas hemos destinado más de la mitad del presupuesto regional que estaba pensado para muchas iniciativas este año sin saber lo que se venía justamente para atender la pandemia desde el punto de vista salud y desde el punto de vista social entonces estamos trabajando activamente por una serie de proyectos tanto a corto mediano y largo plazo que permitan pensar en esta reactivación lo antes posible porque necesitamos levantarlo Magallanes ha sido muy afectado insisto el turismo natal es 50% del producto interno en toda la región el 10% entonces no podemos estancarnos y no avanzar por lo que viene independiente que exista la vacuna independiente que en algún minuto podamos obtener quizás inmunidad de rebaño como dicen pero necesitamos generar mano de obra generar empleo retomar obras emblemáticas y seguir avanzando en varios proyectos a largo plazo que pueden ser beneficiosos para la región Intendente los efectos posteriores se han analizado fríamente con el gobierno también que le pueden producir a la región de Magallanes puede haber un retraso especialmente en las obras sociales un retraso que nos puede costar muy caro para el próximo año ¿no? Hemos tenido de hecho un retraso en las horas debido a las condiciones epidemiológicas entonces esperamos poder reactivar lo antes posible guardando todos los protocolos por supuesto para resguardar a la población pero eso también nos ha retrasado bastante el inicio de ciertas obras que sobre todo generan empleos que es lo que más complicado nos tiene en este minuto pero hemos avanzado bastante como dije en protocolos y en ese sentido por ejemplo en el grupo de la construcción ya vimos que se permitió a la construcción privada volver a reactivarse no solamente las obras públicas para también generar ingresos y entendiendo que la Cámara de la Construcción y todos los asociados y también los que no son asociados que hoy día se están integrando a este plan especial de gobierno prácticamente no tienen contagio debido a todas las medidas que han tomado de resguardo sus trabajadores entonces estamos avanzando de forma lenta pero segura y espero que podamos reactivarnos dentro de los próximos meses para así no retrasar tanto lo que nos tiene tan complicado que es la parte económica y social Intendente ya cumplió o está por cumplir por estos días ya tres meses como máxima autoridad de la región de Magallanes usted anunció cuando asumió que podrían haber algunas modificaciones en su gabinete no obstante no ha ocurrido hasta el momento ¿habrán algunas modificaciones? ¿qué pasará por ejemplo con la Seremia Salud que mantiene una subrogancia prácticamente ya casi de cuatro meses de Eduardo Castillo? la verdad el Seremia Salud subrogante ha sido un tremendo aporte en esta pandemia por el momento me siento muy cómoda nos sentimos muy cómodos trabajando con él es una persona muy profesional ¿y por qué no darle la titularidad? ¿y por qué no darle la titularidad? creo que hay un tema no, no, no ahí creo que hay un tema un tema de de requisitos y todo eso ya lo vi al inicio y finalmente quedamos en que él se sentía cómodo en la calidad de subrogante él es un funcionario de carrera que ya está poniendo todo de sí por apoyarnos y la verdad yo me siento muy cómoda trabajando con él ¿y respecto de cambios en su gabinete intendenta? bueno, la verdad ha sido todo tan un trabajo tan intenso que las carteras han seguido funcionando y en este minuto no se me ha generado ningún ninguna alerta que señale un cambio inmediato inminente de alguien del gabinete así que espero que todo siga resultando como hasta ahora para no tener que generar esos cambios dado que ya tenemos un equipo bastante afiatado y que paso a paso también hemos ido trabajando juntos y acostumbrándose también a los distintos ritmos de trabajo de los intendentes que han existido durante este último periodo claro porque además quedan solo 14 meses o más o menos o poco más 15 meses del gobierno del presidente Sebastián Pimera entonces es un plazo más o menos acotado como para realizar más cambios aunque de gabinete quizás no ha habido tantos pero si más cambios en el gobierno regional quizás no serían los mejores o no? hay que ir evaluando la verdad yo siempre he sido de la lógica que los cambios se dan en el minuto y no se anuncian así que por el momento puedo decir que estamos trabajando activamente estamos trabajando como equipo que eso me tiene muy contenta siento un gran respaldo del gabinete y lo agradezco y no solamente de cada una de sus funciones acá todos han se han puesto la camiseta por la región y ves que han tenido que hacer cualquier otra función que se les ha encomendado con mucho agrado son las personas más necesitadas el cargo de intendente de la región de Magallanes o intendenta en el caso suyo tiene fecha de término tiene fecha de término en menos de un año intendenta porque ya no va a poder seguir con el nombre de intendenta la persona que represente al presidente de la república en la zona más central del país a usted le gustaría ser la primera delegada presidencial del presidente Piñera en Magallanes pero por qué no sería un gran desafío pero bueno todos sabemos que estos cargos son de confianza y duran mientras uno cuenta con la confianza del presidente espero tener la confianza del presidente en ese tiempo para asumir este desafío que además es un tremendo cambio que se viene en materia de gobernador regional cambia toda la distribución ya no existen más los intendentes la verdad sería un bonito desafío pero vamos a ver cómo sigue el desempeño porque uno siempre piensa que estás dando lo mejor de sí y espero que eso también se sienta por parte de la comunidad la verdad es que acá nos hemos sacado la mura disculpando lo coloquial todos los días y es algo que espero que la comunidad en algún minuto lo refleje que nosotros no somos de un bando contemporáneo que somos magallánicos y nos tenemos la camiseta súper puesta por nuestra región Intendente le aprovecho de preguntar un tema más o menos doméstico pero igual es interesante para la gente ¿dónde va a trabajar el delegado presidencial y dónde va a trabajar el gobernador de la región de Magallanes físicamente? Todavía no lo sé yo la verdad no me he preocupado de ese aspecto doméstico sé que dentro de las próximas semanas tengo que ver varias documentaciones hay que hacer ciertos traspasos empieza todo el traspaso administrativo pero dónde voy a estar físicamente no ha sido la verdad tema de preocupación durante los últimos meses Intendente hay varios temas a nivel regional también que tenemos en carpeta para lo siguiente en esta entrevista por ejemplo ¿por qué no hemos podido conectar la fibra óptica austral hoy día a todos los Magallanes cuando la fibra óptica está ahí está en el estrecho de llegar y conectarse ¿hay temas burocráticos que aún lo siguen impidiendo? Sí hay varios temas y tengo entendido también que las empresas no están contratando y es un tema que estamos viendo con transporte para agilizar lo antes posible si ya se han hecho todos los esfuerzos para conectar la fibra óptica y tener este beneficio que necesitamos ahora más que nunca vamos a seguir poniendo todos nuestros esfuerzos para que sea lo antes posible y en esto trabajando créanme arduamente el Ceremi de Transporte Hay algunas obras también Intendenta de Obras Públicas la cartera más importante de la región de Magallanes en ese aspecto que aún se mantienen detenidas también por temas burocráticos ¿la pandemia también está afectando esos temas o a partir de marzo en adelante o a partir del próximo año ya en adelante se podrán destrabar varios de esos proyectos? Bueno justamente hay varios proyectos que están un poco entrampados lamentablemente por temas burocráticos pero sobre todo que se han visto retrasados producto de las prioridades que hemos tenido que abordar por la pandemia pero ya estamos en este minuto intentando liberar todo porque todo lo que signifique esta retomar obras va a significar mano de obra y va a significar empleo entonces ya no podemos seguir entrampados en temas administrativos y esperemos que ya dentro del 2021 que no queda nada podamos empezar a ejecutar varias obras emblemáticas y que puedan darse curso rápido a los proyectos que hoy día tenemos en espera así que estamos trabajando fuertemente con eso para poder reactivar nuestra economía también si le preguntaran a usted a Jennifer Rojas ¿qué obras priorizaría usted para 2021? porque sabemos que para 2021 se viene una inversión millonaria y una inversión histórica también en cuanto a viviendas pero usted ¿qué priorizaría también Intendenta? Vivienda vivienda que mejor que dar un beneficio directo a las personas que más que satisfacción más grande poder generar recursos para dar cumplimiento a un sueño tan anhelado por la ciudadanía que es la casa propia y que además ha sido un tema que ha dejado esta pandemia muchas personas que viven con otras personas que viven en condiciones de asignamiento que si bien acá en la región no es tanto como en otras regiones del país hoy día nos damos cuenta de lo importante que las personas tengan sus metros cuadrados para convivir con su familia sobre todo en un momento tan difícil como la pandemia para mí la vivienda siempre ha sido lo principal y todos los proyectos que tengan que ver con ayuda directa a las personas los proyectos de agua potable de electrificación todo lo que tenga que ver con cubrir principalmente las necesidades básicas de los ciudadanos porque a esta altura 2020 2021 es lo mínimo que necesitan las personas así que con mi parte como trabajadora social siempre voy a previsar esos tipos de proyectos que van en directo beneficio de las familias y Puerto Williams intendenta contará con una prioridad también quizás para 2021 la inversión en Cabo de Horno va a ser histórica efectivamente y tenemos varios proyectos en espera en muy en multipropósito Bahía Fieldes tenemos la ampliación de la pista Sañar tú se me olvidó el nombre perdón tenemos un montón de proyectos emblemáticos también dentro de la provincia antártica porque estamos potenciando nosotros somos una región antártica entonces tenemos que potenciar todo lo que tenga que ver con turismo con ciencia con investigación no podemos olvidar que por Magallanes pasan alrededor de 23 países en el orden de la ciencia y también tenemos que brindar todas las condiciones de la ampliación del aeropuerto de las pistas del aeropuerto de Punta Arena perdón también Puerto Williams y va todo unido la verdad nosotros nos planteamos como una región antártica se nos viene un año 2021 intendenta marcado por muchas elecciones a partir de de abril ya a partir del 11 de enero se cierran la lista las inscripciones para muchas elecciones que hay el 11 de abril y posteriormente en noviembre un año marcado por elecciones como siendo militante usted de un partido de Chile Vamos como ve ese conglomerado político en la región de Magallanes para el futuro cercano bueno sé que se está trabajando activamente en levantar candidatos que sean un aporte para la comunidad magallánica y en eso se está trabajando a nivel de partidos políticos la verdad no he tenido el tiempo de inmiscuirme tanto en esos temas porque últimamente para todos la pandemia ha sido primordial pero sé que dentro de los partidos de Chile Vamos están buscando todos los candidatos que sean representativos y que puedan representar a las comunidades es una gran tarea tenemos que levantar muchos candidatos y todos los sectores tienen que hacer lo mismo pero confío en que los partidos políticos están haciendo su trabajo para encontrar los mejores representantes para la región de Magallanes ¿Qué opinión le merece la decisión de Fernando Párez intendenta de no postularse a ningún cargo público durante el próximo año? creo que las decisiones siempre son personales y me parece muy bien que él no haya querido renunciar y dejar el cargo por el que se comprometió porque también eso de repente genera ciertos inconvenientes porque uno está más en un cargo de votación popular donde uno tiene la responsabilidad de representar a quien uno lo eligió por tanto encuentro bastante valorable lo que hizo porque si bien él podía tener una carrera política bastante promisoria prefirió en esta situación puntual así como también lo ha hecho el alcalde Raon mantenerse en su cargo y preocuparse de la labor por la cual la ciudadanía los eligió y tiene que ver con dar respuesta y más aún en situación tan compleja como es la pandemia yo lo encuentro bastante valorable y a propósito de Raon ¿Cómo ve al actual alcalde de Punta Arenas en una presunta reelección en la comuna emblemática de la región de Magallanes? Bueno la verdad es que yo he trabajado ya bastantes años con el alcalde Raon y desde que fue intendente en el primer gobierno del presidente Piñera y ahora durante todo este gobierno desde que era coordinadora regional de seguridad pública que trabajamos y avanzamos mucho en materia de seguridad y hoy día como intendente también de una de las comunas más afectadas por la pandemia por tanto para mí siempre va a ser un buen referente porque además él es una persona muy de terreno que conoce muy de cerca la realidad de las personas y eso por supuesto que es valorable así que también es una persona que no quiso dar ningún paso al costado también teniendo un muy buen futuro político y que se debe a las personas que confiaron en él y hoy día está representándolas en terreno entregando canastas levantando proyectos así que para mí es una persona bastante positiva para la región que hace lo mejor posible por avanzar ¿y cómo lo ve de cara a una reelección? la verdad que yo creo que podría tener muy buenas posibilidades yo creo que las personas lo que he visto en terreno le tienen bastante cariño y agradece su cercanía que eso es lo que se agradece muchas veces de las autoridades que no todas son cercanas es una persona muy sencilla y además un buen gestionador de proyectos Intendenta le quiero agradecer esta hora de conversación porque ha sido un día agitadísimo estamos en medio de una pandemia que reitero a todos nos tiene agobiados pero para usted también en términos de decisiones y en términos de lo que está ocurriendo ahí en las calles de la ciudad de Punta Arena y de toda la región de Magallanes es complejo por eso quiero agradecer le haberse dado el tiempo para conversar durante 60 minutos hoy día con nosotros en Barómetro Muchas gracias Juan Ignacio y me aprovecho del minuto de reiterar por favor a la comunidad el último esfuerzo necesitamos del apoyo de todos estamos todos cansados de esta pandemia necesitamos levantarnos en conjunto reactivar nuestra economía y sobre todo a los que han sido más golpeados así que confío en que los magallánicos teníamos la capacidad de hacer nuestro último esfuerzo para salir cuanto antes de esta situación muchas gracias Muchas gracias a usted Intendenta y será hasta la próxima acá en Barómetro de Pingüino Multimedia Ahí estábamos conversando con la máxima autoridad regional de Magallanes Jennifer Roja García Intendenta nuestra de la región de Magallanes de lo que está pasando del difícil panorama que tenemos del difícil escenario del complejo escenario que estamos viviendo todos porque esta pandemia nos está afectando a todos y la responsabilidad de mejorarla es de cada uno de nosotros por eso sigamos las normas sanitarias Muchas gracias nos volvemos a encontrar en 7 días más Chau Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Barmont La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Presentaron Barómetro Un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Un programa de Pingüino Multimedia ¡Gracias!